Saludados y bienvenidos todos aquí a Tarímbalo, bienvenidos también a todos los demás compañeros de todo el distrito. Esta es su casa y me da mucho gusto saber que el Comité Estatal se está ocupando por lograr la unidad del municipio de Tarímbalo. Es muy importante, no solamente para el Ayuntamiento, sino para poder lograr tener la Diputación aquí en el Distrito de Conservar, que obviamente aquí la tiene el PT, pero qué mejor que la encabezada Morena. El día de hoy a mí me da mucho gusto poder saludar y agradecer también a la licenciada Leti del Instituto Nacional de Información Política, en que se están dando bases muy importantes dentro del Comité en Morena a nivel estatal, a nivel nacional, para que todas las personas que queramos participar y tener un cargo de gestión popular, estemos preparados, conozcamos qué es el cargo que vamos a tratar de desempeñar, que tengamos conocimiento de qué marca la Constitución, de qué debemos de hacer, cómo debemos de conducirnos, tanto en el cargo como en las personas. Creo que esa es una base muy importante que se debe de retomar y que se debe de tomar en cuenta. Y por otro lado, también considero que si venimos aquí a participar y a decir, yo quiero incluir a las mujeres que sean del barco, porque en lo personal tengo participando desde 1997, les agradezco aquí a mis familiares, tanto de Eugenio como de Salvador, soy de un ruéter, no soy abogada, y les agradezco que ellos me invitaron a participar en el 97 en el PRD. El licenciado era del PRI, de alguna manera nos conocemos todos, pero yo a lo personal sí he sufrido violencia política. Y sí quiero pedirles que nos den la oportunidad a las mujeres, porque tenemos la capacidad para hacerlo, porque nos lo merecemos y porque podemos, por eso estamos aquí. Entonces, queremos pedirles la oportunidad a ustedes y a ustedes a los demás compañeros. Gracias, compañeros. ¡A eso! ¡Muy bien, aplausos! Muchas gracias, compañeros.